Papá, recuerdo ese último domingo que estuvimos juntos Y lo recuerdo como que si fue ayer Cuando tú me llevaste aquel regalo que yo nunca esperaba de ti Es el recuerdo más grande que llevo por dentro Aquel par de tacos para jugar al fútbol Donde tú disfrutaste de ese partido Donde ni el fútbol te gustaba Papá, gracias Abrazos hasta el cielo Soy José Morán, Villanueva es mi ciudad Tome en asiento que tengo mucho que contar Vengo de una familia de cinco hermanos y mujeres cuatro Yo a ellos les tengo un cariño nato Y dos palgas en esclares, ellos eran mis pilares Pero esta vida está llena de maldades Unos cobardes le arrebataron la vida a él Las navidades no fueron iguales Falsas amistades a lo largo del camino Entregaron a mi padre la mano de ese asesino Le agradezco a Dios que a mí no me tocó Cuando ellos me perseguían también en esa moto Yo me fugué y les estoy contando esto Y solo de empezar en ese día me molesto En mi adolescencia ese fue un golpe fuerte Tomé la decisión de venirme para el norte Las circunstancias me hicieron alguien fuerte Trabajé duro y a mi familia saca el frente En esos tiempos la depresión me acompañaba Por más que yo luchaba sentía que no avanzaba Pero siempre les llegan a yo por mis cinco hijos Yo estaba para ellos y ellos están conmigo A ti fuerte yo sigo a pesar de que muchos Diz que amigos ellos me han bloqueado el camino Padre yo te juro que yo nunca te olvido Me siento orgulloso porque llevo tu apellido Soy tu hijo, tú mi padre siempre te amaré Y tus recuerdos yo siempre vivo mantendré Enseñaré a mis hijos lo que tú me enseñaste Samuel Morán por nosotros siempre te esforzaste Dijiste adelante y tus palabras me auxilian Siempre voy a ver por el bien de mi familia Morán Contreras así como cruce la frontera Yo le demostré que no existen barreras Por ustedes doy la vida sin pensarlo tantas veces Le agradezco a Dios por cada día que amanece Madre yo te pido que siempre por mi tú reces Y tranquila que lo mejor sé que te mereces Yo se lo daré por ustedes yo veré Por ti por mi y por mis hijos buscaré Los momentos malos esos van a ser muy pocos Se aprendí a dar la cara porque ya no me sofoco Sé que me equivoco y me vuelvo loco Y vuelvo a la vida cuando sus caritas toco Padre esta carta es para ti yo solo espero Que tú la recibas si tú sabes que te quiero Te llevo en mi cora y espero la hora De poder verte si no le llego hasta el cielo Esto es de José Morán Dedicado a Samuel Morán hasta el cielo Fue tu mayor papá y siempre te recordaremos Siempre te recordaré Siempre te recordaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video